¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó al río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil, ya sé qué pasa No será tan simple como pensar Como abrir el pecho y sacar el alma Una cuchillada del amor Una de los pobres siempre a verdad Yo vengo a ofrecer mi corazón Un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Y uniré las puntas de un mismo lazo Y me iré tranquila, me iré despacio Te daré todo y me darás algo Algo que te alivie un poco más Cuando no haya nadie cerca del amor Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los satélites no alcancen Yo vengo a ofrecer mi corazón Y hablo de países y de esperanzas Hablo por la vida, hablo por la nada Hablo de cambiar esta, esta nuestra casa De cambiarla por cambiar no más Yo vengo a ofrecer mi corazón Bendito que todo está perdido Oh, yo vengo a ofrecer mi corazón Oh, yo vengo a ofrecer mi corazón